mis amigos como están bienvenidos a este vídeo cortito otra vez no te voy a entretener mucho porque este vídeo es para callar bocas y te voy a invitar a que te suscribas ya sabes perdón por no salir a cámara pero no me peiné jaja estamos todos fodongos no pues bien vamos a contestarle los hates a los haters haters nos dicen que las reparaciones que hacemos en los comentarios porque no mostramos si funciona o no pero en realidad es que si mostramos si tú eres seguidor mío sabrás que siempre te muestro ya sean vídeos cortitos o en vídeos poco más largos que están funcionando bien este es el refri en controversia el que nos llegó con una mala soldadura que simplemente soldamos ahí no han venido por él ya tiene dos días aquí entonces veanlo ahí está funcionando bien ahí está su soldadura no ha tirado gas si tocamos la parrilla está calientita y vean adentro hasta ahorita 14 un menos 14.4 grados y está jalando está funcionando ahí para los que dicen que no mostramos su funcionamiento pues ya ven que si está trabajando ahorita está en paro ver el abanico está detenido porque o está en deshielo o paro por termostato pero ya está veanlo funcionando si así que para esos retractores haters o gente que no tiene otra cosa que hacer más que estar hablando mal de las personas pues aquí les contestamos mis amigos nuestras reparaciones funcionan de aquí vivimos y aquí comemos y aquí nos mantenemos yo no te voy a mostrar algo o una técnica o una chapuzada que a mí no me haya funcionado la verdad no yo no estoy en este mundo para echarte a perder tus cosas yo estoy en este mundo y en este canal para ayudarte a hacer bien tus cosas ya sea de una manera o de la otra a veces no lo hacemos de la manera como las el libro nos manda nos brincamos las reglas pero quedan así que ya sabes funcionando ahí está mi nombre es marco jaciel segura yo te voy a ver en otro próximo vídeo muchas gracias